El municipio Granmense de Niquero refuerza los protocolos para el enfrentamiento a la sarbovirosis provocadas por el mosquito Aedes aegypti, aunque en estos momentos no se reporta transmisión local de dengue. Sin embargo, el incremento del número de focos activos del vector acreciente al accionar en las áreas de salud para la detección oportuna de pacientes con posibles síntomas de la enfermedad. Se mantiene hasta la fecha con un total de 37 focos que nos da alusión a la alta focalidad que mantiene el municipio de Niquero, donde el Consejo Popular con más incidencia es el Consejo Popular número 6, le continúa el Consejo Popular número 7 y seguidamente está el Consejo Popular número 8. Hasta este minuto nosotros en el municipio no podemos hablar de que tenemos una transmisión de dengue porque de los casos reactivos que hemos tenido en el municipio, los mismos han tenido vínculo con otras provincias y otros municipios que sí están en transmisión y por tanto han focalizado. Teniendo en cuenta los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública, se realizó la capacitación a todo el personal de la atención primaria, donde los consultorios del médico de la familia desempeñan un rol fundamental en la pesquisa comunitaria para el diagnóstico de pacientes sospechosos con dengue. Igualmente, en el Hospital Gelasio Calaña están determinados los recursos y asistencia sanitaria para quienes necesiten ingreso institucional. Todo síndrome febril que aparezca en el área de salud, en cualquier área de salud, tienen que inmediatamente acudir al médico de la familia o el médico de la familia que pase por su casa a hacerle su pesquisa. Esta pesquisa va a estar dirigida a donde esté el síndrome febril inespecífico, a donde esté el caso de IgM reactivo o a donde esté la aparición de la reactividad. O sea, reactividad cuando la IgM se esté y se dé positiva. Que en el Hospital Gelasio Calaña contamos en este minuto con una sala. La misma está constituida por tres camas que es para la atención a los pacientes ya con decisiones específicas, ya con situaciones más concretas, con la situación del dengue. El paciente, tanto en el hospital como en su casa, debe permanecer hasta tanto, se demuestra lo contrario, bajo el mosquitero. ¿Y por qué razón? Porque el mosquito puede picar a ese paciente que esté con una reactividad o con un síndrome febril y puede transmitir la enfermedad 300 metros a la redonda de la vivienda donde esté el paciente. En el enfrentamiento al dengue es vital la eliminación del mosquito Aedes aegypti en cada consejo popular que se logra con el protagonismo y participación popular en el saneamiento de patios y centros laborales unido a las acciones de vigilancia y lucha antivectorial en la localidad niquereña. La obra autofocal es vital en esta etapa. Se hicieron acciones en la Comisión de Sostenibilidad directamente con el grupo que atiende la parte de comunales, conjuntamente con los trabajadores y además con los centros laborales para hacer limpieza, limpieza y embellecimiento de todos los centros laborales para declarar el municipio libre del vector. Es evidente que sin Aedes aegypti no hay dengue. Por tanto, requiere de la conciencia y responsabilidad individual y colectiva eliminar los posibles criaderos del vector de conjunto con el trabajo multisectorial y comunitario para no lamentar la transmisión de las arbovirosis en este territorio sureño. Inés Castro Machado, en directo.